¡Dime qué necesitas! Nos veremos en la órbita sobre el templo enterrado. Nos enfrentaremos a lo que sea codo con codo. Hay un templo para cada artefacto. Tienes que encontrar tantos como puedas. Necesitas su poder. El y yo hemos fijado una serie de acuerdos en todos estos años, si es que se pueden llamar años a estas alturas. Vamos a dejarle marchar y le esperaremos en el templo enterrado. Podrás prepararte como quieras antes de ese momento. Hay un último artefacto en un templo específico. El cazador y yo hemos acordado que sea quien sea con quien te alíes, el otro esperará allí. Prepárate para cualquier cosa. Otro estelar, defensas y mercenarios humanos, criaturas alienígenas bajo control mental, todo vale. Estamos listos para el despegue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mejor si te diera más paga para comprarte libros. ¿Necesitas mi ayuda? Bueno, ahora que lo dices, por favor. Sí, me necesitas. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Salto gravitacional listo. No, no, no. Cambiando a motores normales. Lo admito. Esto de llamar a los refuerzos no es mi estilo, pero te sorprendería lo impacientes que estaban los esterales por unirse. ¿Sabes qué? Los motores del enemigo. 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 listos para tomar tierra aquí no hay nada orgánico hola de nuevo el cazador estará abajo y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Hoy no va a ser un día! ¡Vamos, vamos! ¡Ha hecho peor esa fecha su derecha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! ¡Tenemos que irnos! ¡Cuidado! ¡En pie! ¡En pie del templo una vez más! ¡Se te acaba la eternidad! ¡Aprender! ¡A la eternidad! ¡Puedo saborear la adrenalina! ¡Ya basta! ¡La muerte viene por ti! ¡No te cruces en mi camino! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Presente el infinito! ¡Te falta más que eso! ¿Quieres meterte con nosotros? ¡Presente el infinito! ¡Me temo que se te acaba el tiempo! ¡Me temo que se te acaba el tiempo! ¡Presente el infinito! 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 ¡Suscríbete al canal! El reactor está por allí. El reactor está por allí. El reactor está por allí. ¿Sabes lo que quiero decir? El reactor está por allí. Te has llevado robando, aprovechándote, mintiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Tiempo y espacio de tierra. ¡Mira la luz de las estrellas! ¡Ya está bien! ¡Tiempo y espacio de tierra! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!